¿Sabías que el Basenji es el único perro que no ladra, sino que emite un sonido similar al de un Yodel? ¿O que detrás de la kita japonés existe una de las historias de lealtad? En esta segunda entrega, veremos otra genial recopilación de razas que, por su inteligencia, lealtad y capacidades, se han ganado nuestro afecto desde la antigüedad hasta nuestros días. ¿Cuál crees que es la más antigua? Acompáñame a descubrirlo. Número 1. El Basenji o perro del Congo es considerada la raza más antigua de todas, según estudios científicos que compararon su genoma con el de otras 161 razas. Se cree que proviene del continente africano, donde era utilizado para la caza y el rastreo de presas. Ganó popularidad en los últimos años por las siguientes características peculiares. Es un perro que no ladra, sino que emite un sonido similar a una risa, por lo que lo ubica en una de las razas menos ladradoras. Además entra en celo una vez al año, comportamiento similar al de los lobos y perros cantores de Nueva Guinea. Se hace asimilar a los felinos y no es muy amigo del agua. Es un perro inteligente, de carácter independiente, equilibrado y activo. Tiene un cuerpo proporcionado, musculoso y de patas cortas, que llega a medir entre 40 y 43 centímetros, y su peso va desde los 10 a los 11 kilogramos, todo esto en dependencia de su género. Requiere de una actividad física alta, su pelo es corto y fino, y suele ser combinado entre blanco, negro y rojo. Su esperanza de vida ronda de 12 a 14 años. Número 2. El San Si Si Gou es otra de las razas más antiguas y raras, se estima que proviene de China, aproximadamente del año 685 a.C. Las pinturas de 2.500 años de antigüedad de la tumba de un príncipe de la dinastía Yin, muestran perros que se parecen a los San Si. La raza recibe su nombre del dios chino San Si A, que a menudo toma la forma de un perro. Antiguamente se usaba para la caza de liebres y la protección de los hogares. Se define por un pertil único, con un cuerpo largo y majestuoso, destacado por su velocidad y resistencia. Llega a medir entre 66 y 78 centímetros, y a pesar entre 20 y 30 kilogramos en dependencia del género. Son excelentes perros guardianes y su carácter es noble, independiente y a menudo distante con los extraños. Es un perro muy activo por lo que necesita de ejercicio diario para mantenerse feliz y saludable. Su esperanza de vida es de 10 a 14 años. Número 3. El perro de Groenlandia El Groenlandés es una de las razas más antiguas del mundo. Se estima que llegó a Groenlandia con los paloesquimales hace más de 4.000 años y se cree que su pariente más cercano es el perro esquimal canadiense. Antiguamente era utilizado como perro cazador y de trineo. Es de cuerpo fuerte y compacto, con orejas cortas, mide entre 54 y 68 centímetros, y su peso estándar va de los 25 a 45 kilogramos. Es un perro muy activo por lo que requiere de ejercicio físico diario, es ideal para dueños que practican deporte, senderismo o la caza. Tiene dos capas de pelo, con la exterior densa y lisa y la interior suave. Sus colores comunes son el marrón, canela, castaño, beige, blancuzco o negro. Se estima que pueden durar entre 10 y 12 años. Número 4. El Akita Inu es una raza muy antigua y noble, de origen japonés, que se caracteriza por su inteligencia, lealtad y valentía. Tiene un aspecto imponente y majestuoso, con un cuerpo fuerte y musculoso. Los ojos son pequeños, a veces distantes entre sí, casi triangulares y de color café. Normalmente miden de 64 a 71 cm de alto y su peso oscila entre 30 y 53 kilogramos. Tiene un carácter reservado y silencioso y a la vez cariñoso, leal y protector con sus dueños. Es una raza que no ladra a no ser que tenga una buena razón, cuando un Akita ladra hay que prestarle atención. Su esperanza de vida va de 10 a 12 años. Entre los ejemplares más famosos se encuentra Yume, hembra mascota de Vladimir Putin, presidente de Rusia. Pero el que todos conocemos y recordaremos por siempre, es Achiko. Fue encontrado en 1924 por Idezabur Bueno, profesor de la Universidad de Tokio. El profesor lo recogió en su regazo y notó que las patas delanteras estaban levemente desviadas, por lo que decidió llamarlo Hachi, por la similitud con el kanji, carácter japonés, que sirve para representar al número 8. Al principio no quiso adoptarlo pero con el paso del tiempo terminó tomándole cariño. Este perro iba cada día hasta la estación Shibuya para esperar a su amo que llegaba en tren del trabajo. Un día, el dueño no volvió por sufrir una hemorragia cerebral que le resultó fatal. Esto no desalentó a Achiko, que volvió a ese mismo lugar para esperarlo cada día durante los siguientes 9 años. Número 5. El bichón maltes es una raza de perro de tamaño pequeño o mediano que surgió en el Mediterráneo central, siendo Italia quien tomó el patrocinio. El nombre y el origen son generalmente asociados a la isla mediterránea de Malta. Sin embargo, el nombre es a veces descrito con referencia a la isla de Meleda, Croacia. Se cree que fueron los comerciantes fenicios quienes trajeron de Egipto a los ancestros de esta raza, probablemente hace más de 2.000 años, siendo difundida en el Mediterráneo. En la tumba del faraón francés II se han encontrado estatuillas de piedra que se parecían a los malteses actuales. Es un perro de carácter sociable y suele ser vivaz, inteligente, cariñoso y amigable. Es protector de la casa y al ser pequeño no precisa de mucho ejercicio por lo que un paseo diario será suficiente para cubrir sus necesidades. Tienen un pelaje largo y sedoso de color blanco puro o martil, por lo que entre los cuidados diarios se incluye un cepillado del manto con un peine adecuado para el mismo. Además, el aseo diario debe incluir la limpieza de los ojos, los lacrimales y alrededor del hocico, todo esto para evitar que su pelo blanco se torne café pardusco en esas áreas. De esta raza existen dos categorías, bichón maltés y maltés mini. La primera mide entre 20 y 25 centímetros y su peso aproximado es de 3 kilogramos, mientras que su versión pequeña suele medir hasta los 20 centímetros de alto y su peso oscila entre los 1, 8 y 2, 7 kilogramos. Su esperanza de vida ronda de entre 12 a 15 años. Número 6. El alaño español es un perro eminentemente funcional, de estructura corredora, dotado de gran agilidad, velocidad y resistencia, de movimientos elásticos que recuerdan a los de un felino. Algunos autores consideran que esta raza desciende del antiguo perro llamado alaón que existió en Asia Central y Europa desde la edad antigua hasta el siglo XVII, y que era utilizado por los alanos tanto para la guerra como para el manejo de ganado vacuno. Por su cuerpo robusto y su carácter valiente y leal, jugó un papel importante como miembro de los ejércitos españoles, especialmente durante la conquista del continente americano. El alaño español es un perro de tamaño medio grande, por lo que llega a medir 60 centímetros en la cruz y su peso oscila de 35 a 40 kilogramos. El pelaje es corto y grueso, y es con frecuencia tigrado, rojo, negro y atigrado, pinto o berreno. Entre los ejemplares célebres se encuentra Becerrillo, que era de color vermellón y de gran talla e inteligencia. Su amo era Juan Ponce de León. Combatió a los caribes, reconocía a los indígenas dóciles, mientras que con los belicosos era implacable. Murió víctima de una flecha envenenada. La esperanza de vida de esta raza va de los 11 a 14 años. Número 7. Antes de contarte sobre el origen del bichón habanero, debe saber que el nombre no significa que proviene de la capital cubana, sino por su color particular. El también llamado bichón habanés es un perro pequeño oriundo del Mediterráneo Occidental, en el siglo XVIII, específicamente en las costas de Italia y España. Se dice que estos perros fueron introducidos tempranamente en Cuba por los capitanes españoles e italianos de las grandes embarcaciones. Comenzaron a cruzarse dando origen a la raza que conocemos actualmente. Ya a principios del siglo XIX se hicieron populares entre la aristocracia de la isla, y los viajeros llevaron la nueva variante a Europa. Con el paso del tiempo el furor por la raza fue decayendo llegando casi a su desaparición. Se cree que el aporte genético proviene de solo 11 ejemplares que lograron llegar a Estados Unidos. Las características más resaltantes de la raza son su pelaje largo y sedoso y su tamaño pequeño, ideal para adaptarse a cualquier entorno. Siempre fueron criados como perros de compañía y ejecutan su función increíblemente ya que les encanta estar con sus dueños. Llegan a medir entre 21, 5 y 29 centímetros, mientras que su peso va de los 3 a 6 kilogramos. Es muy inteligente y de carácter gentil y cariñoso. Requiere de actividad física moderada, por lo que con un paseo diario será suficiente para que esté saludable y feliz. Aunque también cumplen funciones como perros de asistencia, también han sido usados como detectores de moho o termitas. Todo esto convierte al bichón habanero en una raza divertida y muy versátil. En la actualidad, los colores comunes son colores marrón-tabaco-rojizo, blanco, negro y chocolate. Su tiempo estimado de vida es de 14 a 16 años, y hasta aquí esta gran recopilación de algunas de las razas más antiguas que nos llevan acompañando durante años. Si deseas que en un futuro incluya alguna raza de la que aún no he hablado en mis dos videos, déjame tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!